No me quiero casar Amores que dicen que escapo de la ciudad Que mis sentimientos volaron sin ver atrás Un anillo no arregla, el amor no complicará Vestida de blanco, mis sueños no cambiarán Una historia de amor, sin fin, sin sol Un sombro de plazas natal Aquí, conforme yo me paré en tu flor Te quiero abrazar Y tú y yo Algún día a mí me dicen que no quieres esperar ¿Por qué buscas en eso algo más que seguridad? Algún día a mí me dicen que nunca me dejarás De algún momento y siempre me exiges más Una historia de amor, no me quiero casar Sin solución, no me nunca hay un rato No me quiero casar No hay solución, no disfraces un rato No me quiero casar Ni tú ni yo Y dónde, cuándo Y dónde, cuándo Y te preguntarás Sigo pensando En una historia de amor Me quiero casar Sin solución, no me trates de atar Y a ti Por favor, yo no una historia de amor No me quiero casar Sin solución, no se queda el amor Y a ti, ni tú ni yo No me quiero casar Y me quiero casar No me quiero casar No me quiero casar Ni tú ni yo